Indudablemente que vamos a lograr hacer un viña mucho mejor, porque el viña que ha crecido no es el mejor para esta ciudad. El viña del centro no tiene nada que ver con el viña de la población. Y en eso hay que ser muy claro. Yo miro, yo tengo fíjese que me di el trabajo de guardar un folleto, una especie de suplemento en un diario donde están todas las promesas de los candidatos, concejales y alcaldes de dos periodos pasados. Y resulta que ninguna de esas promesas se ha cumplido. ¡Ninguna! Miro el presupuesto municipal y las inversiones me llegan acá también a veces con oferta o informando. ¡Ah, mira! Jorge Món, la tercera etapa, la cuarta etapa, la avenida Perú. ¡Cinco mil millones! Chuta, yo que estoy peleando por un 0,2% esos cinco mil millones para ser un mirador en beneficio de toda la comunidad. No hay proporción. Muchas gracias. Yo creo que muchas de las cosas que se han planteado acá, especialmente por los dirigentes, nos tocan directamente, nos pegan directamente a las disciplinas en las cuales nos estamos de otra forma representando, en lo particular en la disciplina de la historia. Y es una discusión que no es nueva, es una discusión que viene de siglos. Un grupo de franceses en la década de 1920 llamó a la atención de dejar de escribir la historia desde los grandes próceres a nivel mundial. Ya no es necesario escribir sobre las guerras. Está a punto de terminar la Primera Guerra Mundial. Ya no es necesario hablar de los grandes héroes. Ya no es necesario hablar de los grandes partidos políticos, los grandes procesos económicos. Y en la década del 20, estos franceses que revolucionaron la forma de escribir la historia en la Escuela de los Anales invita a que los historiadores fijaran la atención en distintas dimensiones del ser humano y que valoraran al ser humano en sus distintas dimensiones. Y yo, mientras lo he escuchado, que de verdad ha sido un placer escuchar a cabo con usted, ha sido... Y al borde de la emoción también. Yo creo que debemos ser un mea culpa los que nos dedicamos a esto y que todavía no hemos sido capaces de tomar este llamado de la primera parte del siglo XX para poder llevarlo acá. Yo creo que la valoración de cada uno de ustedes, que son, no sé si podría ser incluso hasta injusto el nombre, son verdaderos héroes anónimos. A pesar de las dificultades que cada uno de ustedes tiene y que han reflejado a lo largo de su vida de dirigente, que pueden ser dificultades a nivel con sus vecinos, o con sus comunidades, o con también dificultades personales, aún así han sido capaces de seguir y tener una trayectoria como dirigente tremendamente importante. Ya no es tiempo, y lo que queda con esto, que ya es tiempo de que podamos mirar hacia esos seres humanos que son capaces de construir también la historia. Yo creo que en nuestro país se ha investigado mucho sobre los grandes próceres. Yo creo que todos sabemos que Neon O'Higgins, que Neon Carrera, que Neon Rodríguez, etc. Y es necesario que comencemos también a valorar, revalorar y escribir sobre estos próceres anónimos y estos próceres en cada una de las comunidades, en cada uno de los lugares. Porque en definitiva, ustedes, a mi perspectiva, yo creo que la mayoría han construido y han valorado y han ayudado a construir un país más justo y una construcción de un país mucho más ideal. Nos falta mucho, yo creo a todos, pero yo creo que cada grano de arena que ustedes han puesto en sus labores han estado inspirando lo que en la primera parte del siglo XX, este grupo de franceses que en su tiempo los denominamos como revolucionarios, locos, ustedes lo están demostrando en su vida, lo están demostrando en cada uno de los actuales, en cada uno de la palabra, del llamar a conversar, del llamar a organizarse, del llamar a valorar, por ejemplo, el deporte amateur, la fotografía histórica en los consultorios, los adultos mayores, el valorar los barrios, que son tremendamente importantes, yo creo que no solamente para Viña del Mar, sino también para un país por completo. En mi rol de director de escuela, creo que también es importante que la institucionalidad o el Estado, y en este caso casi un llamado hacia los currículums escolares, por ejemplo, cómo la formación de los profesores, y en el caso nosotros de historia, muchas veces lo que nos interesa sobre las vidas, los barrios, la vida o la historia local, o sobre, por ejemplo, los procesos microhistóricos, por denominarlo así, o de la historia local, o la memoria, muchas veces no tiene cabida en la sala de clases. Es muy difícil que en un colegio, con una cantidad de horas que sabemos que actualmente viven en los colegios, los profesores, sean capaces de historiar eso. Pero estoy convencido que hay muchos docentes, hay muchos que provienen de los barrios, como el profesor, que son capaces de tomar esta historia tradicional, de esta historia más individualizada, y entrar a ese aprendizaje a través de la historia local. El deporte, las festividades, son dimensiones culturales del ser humano que son tremendamente importantes. La festividad y el deporte nos indican muchas veces las cosas que no nos dicen los libros más clásicos de historia sobre el ser humano. Y en definitiva, acá, lo que se busca es volver a valorar a ese ser humano que tiene el rol principal en la historia, personas como ustedes que han entregado su vida por este país y especialmente por esta comuna, son tremendamente importantes. Yo, en lo personal, de verdad, me voy con la sensación de deuda. De deuda, de deuda, de aportar desde la misma sala de clase, estimular a mis estudiantes que van a ser profesores, que van a estar en los barrios donde ustedes trabajan, que no hay que desconocer la historia que se escribe día a día y la historia que está en ese momento viviéndose en el sujeto que está al frente, en la persona que, en el boliche que está conversando, en la organización por recuperar espacios, como por ejemplo el parque, o crear espacios. Ahí también hay historia. Y eso también tenemos que ponerlo a ojo. No solamente los historiadores, sino que también todos los centros sociales y todas las personas que somos parte de un país. Yo, más que una reflexión, quería agradecer. Yo creo que el trabajo de usted es tan importante como los grandes próceres que yo acabo de nombrar. Y no tendría ningún empacho de decir que usted ha construido tanto o más que ellos para que este país sea más justo y sea más digno para todos los que vivimos acá. Así que yo, de verdad, le agradezco ese espíritu y esa motivación que yo creo que cada uno de ustedes tiene en lo más profundo por seguir aportando a sus barrios desde lo más humano que es el compartir y organizarse. Así que muchas gracias a ustedes. Yo voy a hacer el papel de malas. Bueno, primero hay que agradecer. Siguiendo con las palabras, ¿cierto? Sé que todos queremos conversar. Todos quedamos con muchas ganas, ¿cierto? Pero vamos a hacer como esto una cosa distinta, ¿cierto? Tenemos un café, un señor, un servicio de café, una persona que nos está esperando. Entonces, y como es en una sala, podemos seguir conversando arriba. ¿Ya? Así que puede ser probablemente malo, pero no, no es tan malo. Agradecer a cada una de las personas. Sé que tendríamos que estar mucho rato acá. La verdad es que yo pensaba que era una hora y media, que iba a ser mucho rato, que íbamos a ser tanto rato. Se nos hizo cortísimo, ¿cierto? Todos queremos hablar. Agradecerles a ustedes también. Invitarlos entonces a que vamos al café. Pero antes de eso, no sé si me ayudan mis colegas. Carolina, pero perdona que te interrumpa. Sí. Y sé que vamos a meter la cuchara, nos tenemos que ir a un café. Pero pareciera que aquí nos hemos reunido con un grupo de viejos nostalgios. ¿No? Y estamos en una jornada patrimonial. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero recordar que, y también por mi formación o de formación histórica, y un minuto, por favor, un minuto de su paciencia, hay que recordar que lo que estamos haciendo desde nuestro barrio ayuda al sentido de la pertenencia, a recuperar ese barrio como usted decía. Por otro lado, a la transmisión de la cultura. O sea, para nosotros lo que estamos haciendo no es una montera de viejos nostálgicos o de vecinos que es medio descabellados, sino que es la transmisión de la cultura. El otro día escuchaba una neuróloga que hablaba de lo que era desde la neurociencia, el aprendizaje, y qué importante que una persona mayor, un abuelo, pueda transmitir a sus nietos esta cultura. Hace que el feeling, el trabajo que hay entre uno y otro, sea mucho mayor. Hay una recuperación de la memoria histórica de la ciudad y nos enseña, como decía la señora, a ser mejores ciudadanos. Que en el fondo hoy día hemos formado jóvenes, sujetos de derechos, pero no de derechos. Y ahí tenemos que buscar ese equilibrio. Y finalmente quiero comprometer a pasos con lo siguiente. Hay señalética patrimonial, pero la señalética patrimonial está mensada siempre para los centros de la ciudad. Cada uno de nuestros barrios tiene lugares patrimoniales. De la gente hablábamos del tránsito. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el puente Alonso Rivero, por ejemplo, en el centro de Niña del Mar? ¿Alguien sabe cuál es el puente? ¿El puente Alonso Rivero? ¿El puente Cancha? ¿El puente Cancha? ¿La calle y el cerro también? Entonces tenemos que recuperar también ese patrimonio, porque el patrimonio es lo que es nuestro, no es de otros, es nuestro. Y eso es lo que queremos preservar y conservar. Gracias, Camila, y disculpe lo demás, la intervención. Disculpe. Bueno, un aplauso para todos los días, un aplauso para todos, gracias. Pero sigamos empezando a ir. Ya, cuarto piso, 401. Creo que la literatura cree que en el mal estado debe, como dice el presidente. Y ya creo que ahora se empieza a hablar de un nuevo. Entrevista, entrevista a los bancos y recojan todas las informaciones. Gracias. Gracias.